bueno gente bienvenidos a un vídeo más de sergio mi colecciones acá mostrarles unas latas que me regaló mi señora se van para la colección del mini museo están muy buenas así que bueno todas estas latas se van a mi colección no se olviden de suscribirse de dar like de comentar seguimos sumando seguimos coleccionando y mil gracias por el apoyo al canal a los suscriptores amigos a todos así que bueno esta es otra colección que se va al mini museo y y y y y y y